Te amaré hasta en el cielo, olvidarte de un alí Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya a ti Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya a ti Te amaré hasta en el cielo, olvidarte de un alí Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya a ti Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya a ti Al rigor de tus destellos, justo es que mi amor sucumba Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Al rigor de tus destellos, justo es que mi amor sucumba Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte